35 clips son 35 razones quiero darte para que seas parte de mi comunidad en la plataforma morada y con esto busco por lo menos sacarte unas buenas risas y hacer tu día un poco más llevadero vale así que chécate cómo nos la hemos pasado con el remake de resident evil 4 porque créeme que ha estado bastante divertido corre vídeo tiene la cara de te hago lo que órale como una vez ya déjate cabrón se te va a acercar así y el bis el lion en drogas con una ayuda si es correcto aunque les des ya no supongo que por la dificultad aunque les des en la cabeza ya no puedes madrear lo de brinca 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 no quería hacer el parry quería brincar adiós métete pendejo primera muerte no va es bonito como neto de nada por el fanservice ahora perro salta pendejo ahí está me estresa este cabrón permiso seguro que hay sol tu morro avise señora no se cae solita esa madre no combina arrastrala ahí está ahí está vamos hijo de la chinguna hermana cabrón en esta no entra aquí me falta este el edificio en contra y aquí tenemos una chave esto va a ser para después supongo ay cabrón tu puta madre hija de la chinguna suben un puto susto por favor suben un puto susto dios no me esperaba eso no me esperaba eso aquí falta un niji celoso invoquen al niji en el discord o déjale mando no la vi tu puta madre saquen clip de eso no la vi saquen clip y un susto te juro que no la vi no la vi déjame agarro los huevos esto me va a dar talk vale madre es muy lento acomodando las armas what es la pinche vaca la que le pegué malditas quítate 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 no la abrí eh si se puede tirar a los pies a los pies a los pies a los pies se rompió no la puta vaca güey no me puedo salir de aquí güey no me puedo salir no puede ser no puede ser estúpida vaca estuvo buenísimo ok tenemos loot abajo y arriba eh alguien aventó un hacha alguien tiene dinamita fuck qué bonito eso estuvo muy satisfactorio güey muy pinche satisfactorio ya te vi eh bajito atrás de ti imbécil no es cierto no es cierto no es cierto no es cierto me mató a ver el carter chingada maldita sea eh me lo mató no puede ser es doctor salvador hijo de la chinga no lo esperaba ¿a qué hora aparecieron? permiso señor con su permiso largo me de aquí ahí era ya matame ya matame ah what no viene a matarme eh se soltó solo se soltó solo se soltó solo se soltó solo ya adiós puta madre madre tuve en resident 4 y yo en diablo 4 y el niji en 4 güey te imaginas el niji nomas en 4 güey qué bonito qué bonito eso no lo voy a invadir ni yo güey se me ocurrió what hijo de la chinga qué mierda fue eso güey detrás de ti imbécil no pendejo estaba enfrente perdón shay perdón shay pensé que pensé que pensé que ha sido el dino vale madre y no tenemos llave pequeña la ashley güey encerradla en la iglesia en la iglesia hasta que sea ahora vale empecemos desde el principio a ver ah fuck no le di en la ah menos 500 güey no mames pensé que era matar a todos jajaja qué pendejo yo le estoy disparando todo lo que se mueve güey jajajaja menos 1400 güey no mames jajajaja ah buenísimo bra 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 loro desbloqueado tirador novato se de la cagaste güey jajajaja 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 buenísimo güey buenísimo se de la cagaste jajajajaja encheri eres un cabrón güey deje combustible para la barca en el mismo sitio donde guardamos el del generador dentro de la planta de procesamiento de la psicof si pi si si hay arañas jajajaja qué qué dice p 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 no sé porque estaba leyendo psycho güey o sea como psicología si pi ah puta madre p p si factoría sí eso jajajaja no sé leer güey maldita sea ayura dónde estás hay un medallón no los veo pero los escucho aquí están ok es jajajajaja xd xd buenísimo güey buenísimo me sacó un pegote güey Mándole a la banca Se lo ganó No mames, lo maté Maté a un cuervo con el cuchillo Acabo de llegar, pobrecito No me lo esperaba Gracias mi hermano Igual, chicos, igual si hay alguien comiendo aquí en el stream Muchísimas gracias y provechito Por acompañar Mis ideas se hicieron No me hagan caso Gracias por acompañarme, igual provecho Cuanto peor, mejor para todos Y cuanto peor para todos, mejor Vale, a ver Esto va por Dino, no está, pero ni modo El Dino lo pidió Sí está Pero no es logro No es logro ¡Efísima! No es logro oculto Pero sí existe la cinemática I like it Huevos, y sí le di Sí le di No me lo esperaba No me lo esperaba Pensé que iba a ser la parte Todas las torrentelas que nadaron en chingo hacia la Hacia la barca No, la van a guardar, la van a guardar Experiencias cercanas a la muerte La van a matar Oh, qué hermoso No tengo ganada a Flash La voy a matar La voy a matar Ah, me cortaron la cabeza Me cortaron la cabeza Adiós migrañas Adiós migrañas Chinga Se me olvidan los pinches counters Oh, qué bonito Dos en uno Dos Nice What Ah, mira Saquen clip de eso Se va a cansar, güey Pobrecita Ay, Dios mío No mames A ver, cúrate Y ya no tengo Municiones ¿Se pueden craftear? Eh, no No me alcanza para craftear Nada Nice What Qué mierda fue eso Apenas iba subiendo Ok Nos chingamos al minotauro Eh Nos chingamos al minotauro No mames Nos pasamos Ja, ja, ja Tu put Oh, qué bonito Qué corazón Ay, cabrón Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ok ¡No cae! ¡Ah! ¡No pude hacer barri! Creo que no fue buena idea. ¡Eso fue! ¡Suicidio! ¡Ah! ¡No mames! Todo bueno esto. Vale la pena. El señor Welcome. ¡Por fin lo dice! ¡Por fin! La primera vez que escucho que lo dice. El original era ¡Ah! ¡Ves qué bonito! ¡Ah! ¡No ubiqué el lugar! ¡Estoy muertísimo, güey! Lo dirá al final. Hay una frase mítica aquí en español. ¡Lo va a decir! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Aquí palomina, aquí palomina, aquí palomina. ¡Hijo de la chingada! Se la quitó. Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Sube, 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 sube. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gran queso rachado se llama el logro! ¡Guevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Noice! Hice el... ¡León! ¡Le voy a decir el bits! ¡Le voy a decir el bits! ¡Me debes mil bits, perro! ¡Ja, ja, ja! No hay nada No Ay cabrón, me asustó Creo que estornudó Creo que estornudó, pero sí me asustó No esperaba eso No puede ser Avientame una hermana, cabrón ¿Y si le doy? Me va a matar, me va a matar, me va a matar Estoy muerto No tengo Vale, parry Fuck, 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 fuck ¿Qué? ¿Eso qué fue, güey? Oh, le arranqué el brazo, güey, qué bonito Como grita, güey El saik cuando lo conocí no comía picante De hecho ¿Verdad, patrón? Y un día hasta mis papás le dijo No comía Yo como chile por su hijo O algo así les dijo Así de Hasta mi papá se quedó así de Y yo Cállate, cabrón Todavía no éramos tan guys Sí, yo no como picante, señora Yo como chile por su hijo Y yo B***, por favor Que buen timing Ah, perra No es tal cobra Así que lo voy a decir yo, güey Qué hermosa chuleta Mi cuchillo Ah, no, es que recachuleta Qué le pasa a esa loca No le gusta el Fernet Y es argentina Ya me voy No es cierto Me mamé, güey Me mamé Ok, me quedé sin balas Nice Devuelve la llama carmesí La voz de la pestilencia Popula, wey, que pendejo Lavado de la pestilencia, polula las llamas No, gracias, estimado colega Aprecio tu sugerencia, pero me la paso por los Ahora sí, gracias Ah, no mamo